Saludos Gunners, bienvenidos a Arsenal Interactivo, el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español, el único videoblog que no baja los ánimos a pesar del mal momento de su club, el único videoblog que sigue haciendo videos, no muy alegres, pero vamos a tratar de hacerlo divertido, entretenido, a mí no tengo bastante información, tengo las declaraciones del Jumber, tengo video también el día de hoy, tweets, hay de todo, hay de todo, parece que nos hemos olvidado del verdadero culpable de esta situación, ese señor no está en Inglaterra, no está en Perú, no está en Bolivia, no está en Ecuador, no está en Europa, está en Estados Unidos, el dueño de Arsenal, el dueño absoluto de Arsenal nos tiene en esta situación, pero bueno. ¿Cómo están Gunners? Mi nombre es Gianfranco Beletic, bienvenidos a Arsenal Interactivo, el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español. Una tarde noche, tarde para allá, para Latinoamérica, una noche triste, una noche amarga para los hinchas del Arsenal, una noche triste también para los amantes, en verdad, del fútbol que desplegaba Arsenal, de los buenos momentos que le dejó al fútbol en general, al fútbol entero, al mando de Arsene Wenger, cuando el club se manejaba de otra manera en cuanto a las contrataciones, en cuanto al respeto a los jugadores, a los técnicos, al personal, tiempos totalmente diferentes los que afronta el club el día de hoy y la crisis sigue haciéndose más profunda, el Arsenal se sigue desangrando en sus problemas y no hay solución próxima que se vea a ni siquiera mediano plazo, ya ni a corto, no sabemos qué sucederá con Arsenal en los próximos días, lo cierto es que nada bueno augura si es que seguimos manejándonos de la forma en que se viene manejando el club hasta el día de hoy. Vamos a empezar con la transmisión el día de hoy, como hemos titulado el vídeo de hoy, somos un monstruo, somos un monstruo y como ven hay cambios, hay novedades aquí en el set de Arsenal Interactivo, bienvenidos a la nueva temporada, temporada número 2 de Arsenal Interactivo, en verdad sería la temporada número 3, esta es la tercera temporada ya casi, porque ya nos vamos casi por el tercer año de Arsenal Interactivo, pero el club sigue siendo lo mismo, la misma calamidad de cuando empezó este vlog, allá por el año 2018, en el año 2018, en enero más o menos fue que empezó este videoblog, pero sigue todo igual y hasta peor, con Arsene Wenger, Unai Emery, Frederic Ljungberg, quien es la única persona que se mantiene durante todo este tiempo, todo este periodo, los dueños del club, y necesitamos cambios radicales ya, y los cambios radicales se necesitan, obviamente de la directiva, del técnico, necesitamos que sea más arriesgado, de los jugadores y de la hinchada, que motivos no le faltan para haberse vuelto tan tóxico como ahora mismo está haciéndolo, motivos no le faltan, obviamente no justifico ningún tema de violencia, ninguna falta de respeto, discriminación, ni nada de esas cosas, pero motivos no le faltan a la afición para estar más que descontenta, amarga completamente con lo que está sucediendo en su club, la gente que está pagando para ir a ver perder a Arsenal contra el Brighton, empatar con el Southampton, están sucediendo cosas que nunca hubiéramos imaginado que iban a suceder en Arsenal, pensamos que la crisis post-Wenger no iba a ser tan grave con la llegada de Unai Emery como lo fue con el Manchester United, pero a estas alturas podemos decir que estamos igual, igual que cuando se fue Ferguson, no sé si peor, no sé si podemos decirlo ahora mismo que estamos peor, pero este barco anda sin capitán, anda sin ningún rumbo, y yo creo que la verdad la crisis ha hecho demasiado severa por temas de decisiones directivos, de directivos, esto ha pasado por temas de direccionales, malas contrataciones, malos fichajes, pero bueno, eso ya hemos hablado en extenso, vamos a hablar del partido del día de hoy, empezando por la formación que envió a Frederick Ljungberg para el día de hoy, yo a priori les había dicho que era un 4-2-2-2, muy similar al de los Invencibles, y esperaba sinceramente que fuera eso, pero lamentablemente fue lo que más temía, este 4-2-3-1 que no ha dado resultados con Emery en esta temporada, y que tampoco está dando resultados con Ljungberg, ¿por qué? Porque está colocando a jugadores en posiciones que no corresponde, y el segundo error está reiterando en los mismos errores de merendarle la confianza a jugadores que no merecen ya ni el más mínimo, ni la más mínima consideración para estar en el cuadro titular. Los nombres los tenemos claros, ya sabemos dónde está el problema principal, no hace falta ser genio para saber que los problemas están en la defensa. Acabo de responder un comentario, me decían deja de darle duro a los centrales, a David Luiz, lo mismo hacías con Koscielny, ¿por qué no hablas así de Willow?, ¿por qué no hablas así de Saka? La verdad es que yo no puedo hablar, yo no puedo criticar de la misma manera a un juvenil de 17 años, 18, 19 años, que a un jugador que tiene Copa América, Mundial, Eliminatorias, Liga de Campeones, torneos en Europa League, acaba de ganar una Europa League la temporada pasada, que tiene, que ha jugado en los clubes más importantes, con jugadores de talla mundial, yo no puedo criticar igual a un jugador de 17 años que a un jugador que viene con todo ese bagaje y que tiene más de 30 años, lo siento. Para mí David Luiz no sirve, y no lo voy a comparar al, no voy a tener el mismo trato con él que con un juvenil, no lo voy a hacer, es que es injusto, es un mal momento para ser juvenil en Arsenal, pero ya llegaremos a esa parte, no me distraigan, vamos a hablar de Leno, estuvo en el arco nuevamente, muy bien destacada la labor de Leno, aguantó todo lo que puede, como siempre, y la verdad que así hay un jugador que más, más rabia me dé que no le esté yendo bien las cosas a Arsenal, incluso más que a Boumeyang es con Berleno, está siendo muy injusto el presente de este portero alemán que llegó con toda la ilusión de tener buenas campañas, buenas temporadas y ganar la titularidad en el cuadro alemán, en la selección alemana. Sin embargo, mientras siga sucediendo esto, mientras siga estando en Arsenal, tal vez a Berleno no lo van a convocar como primer arquero, eso es un hecho. Por la banda izquierda volvió a insistir con Kolasinac, Tierney, parece que no ser de todo de su agrado. A mí me gusta más Tierney porque es un jugador que tendrá una adaptación más rápida al fútbol inglés, viene del fútbol escocés, no hay mucha diferencia. Sin embargo, el día de hoy Kolasinac no lo hizo mal, no podemos decir que lo hizo mal, fue correcto el trabajo de Seth Kolasinac, pero aún así prefiero a Tierney. Vamos a ver cómo evoluciona, parece que Lyunberg está apostando más que todo por la fuerza y las embestidas de este jugador. Por la banda derecha volvió a Bellerín, Calum Chambers fue solamente un espejismo para Lyunberg, prefiere a Bellerín por el tema de los retrocesos, ya vimos que la pasó muy mal contra Norwich al momento de regresar, las transiciones no le fue nada bien por el tema de la velocidad. Bellerín mucho mejor en ese aspecto, pero aún así falta un poco más de él, pero como tampoco a él lo puedo criticar demasiado ni a Tierney porque son jugadores que vienen de lesiones largas y espero que se recupere ya más o menos para enero, que es cuando ya más o menos un jugador que viene en lesiones largas, después de tres meses ya podríamos evaluar si es que está en la incapacidad de volver a su ritmo, entre tres a seis meses en realidad Bellerín apenas ha vuelto hace un mes y medio, estamos en diciembre, volvió a mediados de octubre, más no le puedo exigir, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Volver a jugar en el primer equipo, es lo que le podemos exigir de momento a Bellerín, no hizo mucho, atacó, se le vio más de eso que necesitábamos, ataques, incursiones, con velocidad, con velocidad, con chispazos, muy bien lo de Bellerín en ese aspecto, pero obviamente en defensa todavía adolece un poco, espero que logre recuperar un poco del nivel de sus inicios, ni siquiera la temporada pasada también estuvo un poco mejor. En el centro de los dos, entre Bellerín y Colas y Nacha, estuvieron los dos peores centrales de todo el torneo del fútbol inglés y tal vez de Arsenal en toda su historia. David, Luis y Sócrates se están consolidando como los peores defensores o como la peor dupla defensiva de toda la historia de Arsenal, coincidentemente con el peor momento del club en muchísimos años. Delante de ellos dos volantes de contención, estuvieron Xhaka y Torreira, correcto los de los dos, esa dupla en algún momento nos gustó, me gustó a mí, el día de hoy no me gustó en lo absoluto, lo de Xhaka de hecho me pareció atractivo a los ojos, estuvo presente cuando debió tocarla, ahora viene el otro lado, el tema extradeportivo, que el día de hoy no ni siquiera lo recordó la afición, hasta lo aplaudió cuando tuvo buenas salidas, obviamente aplaudido en el momento en que íbamos ganando, perdón, en el momento en que íbamos empatando, y en el que se mostraba cierta mayor actitud, mejor actitud del equipo Gunner. El gran problema del ataque de Arsenal en el primer tiempo sobre todo viene por esta disposición táctica de Ljungberg, correr a Ossi a la izquierda y alejar a Bomellán tanto del arco por la banda derecha, porque el día de hoy estuvo más alejado que nunca a Bomellán del arco en el primer tiempo, la caseta arriba y poner a Willow con toda la responsabilidad de dirigir, el comandar, el ataque o de administrar la creatividad de Arsenal, digamos que le queda bastante grande esa misión al joven Willow, ahí debió estarme sub Ossil, o si no, como les dije, media punta, Ossil y Willow y arriba a Bomellán con la caseta, que como saben ustedes, a mí me gusta más esa dupla que jugar con este 4-2-3-1, que me tiene, me tiene harto ya este 4-2-3-1, esta formación, esta obligación casi no se pareciera que hubieran órdenes de jugar con este tipo de formaciones, de verdad yo estoy harto ya, no quiero ver más este 4-2-3-1, este 4-3-6, no lo quiero ver más, yo quiero insistir con dos delanteros que son a Bomellán y la caseta, no necesitamos más, que Pepe puede ingresar después, claro que puede ingresar y puede hacer cosas interesantes como el día de hoy, que puede arrancar, claro que puede arrancar, pero siempre y cuando a Bomellán y la caseta lo acompañen en el ataque, no que sea Mesut Ossil el encargado de estar atacando, o Saka, o jugadores que todavía no están en capacidad de asumir retos grandes como el de sacar al Arsenal de la situación en la que está, entonces esta fue la formación equivocada, la disposición táctica de Frederic Ljungberg en cuanto a Ossil y a Willow y también en la inclusión nuevamente de David Luiz y Socrates, esos fueron los dos grandes errores del día de hoy, ¿por qué no poner a Holding? ¿por qué no poner a Mustafi? perdón, ¿por qué Mustafi? ¿qué pasó? se me escapa, se me sale el Mustafi por aquí de la lengua, ¿por qué no probar a Holding? ¿por qué no probar con Chambers? ¿por qué no probar con esa dupla? ¿por qué no probar con Madropano? Si al final, si estás dándote cuenta que igual vas a perder, ¿por qué no pierdes probando algo nuevo por último? ¿por qué insistes en ser una, la segunda parte de una y Emery, Frederic? Espero que no seas eso, porque de verdad es muy peligroso a lo que está jugando, corrigió con los cambios, sí, corrigió con sus cambios, ingresó Martinelli, terminó jugando por la banda izquierda, Mesutózil por el medio, Nicolás Pepe entró por la derecha, sacrificando a Willock, y bueno, ese cambio hombre por hombre de Kieran Tierney por Colassinax, yo no lo hubiera hecho, lo hubiera dado hasta el final a Colassinax, y hubiera insistido tal vez en un cambio, otro último cambio ofensivo, no sé, tal vez sacar a Torreira y poner a Gendouzi o a Xhaka por Gendouzi, pero más adelantados, obviamente, no lo sé, a mí no me gustaron mucho los cambios, bueno, salvo el de hombre por hombre, creo que los cambios pudieron haber sido mucho antes, sobre todo en el primer tiempo, cuando Mesutózil vimos que estuvo perdido durante todo el primer tiempo, 45 minutos perdidos de Ozil, es demasiado para un jugador que si no está conectado con el equipo, se olvida, se aburre y se va, se va completamente el partido. Miren nuevamente las estadísticas, no sé si las habrán visto, pero las estadísticas nuevamente fueron de terror. Como podemos ver, nos han llegado como han querido, tenemos 5 tiros al arco, perdón, 49% en posesión, hemos estado igual, pero un Brighton que, de verdad que, esto hay que decirlo, un Brighton que vino a jugar bien, que ha ganado el partido bien, el Brighton tampoco ha venido a meterse al arco, eso hay que decirlo, el Brighton ha hecho su trabajo para ganar el partido, no hemos jugado tampoco contra un equipo de cojos, han hecho buen partido, mal momento de Arsenal, el resultado era obvio, buen partido del rival, mal partido del local, el resultado iba a ser obvio. Disparos en total, miren, 20 disparos del Brighton, 20 disparos contra apenas 12 de Arsenal. 20, toques, 593 contra 599, Brighton ha venido o ha llegado al Emirates a hacer, a pasarla bien, a atacar, a proponer, pases, 412, quites, 17 contra 15, llegadas, 26 contra 13, corner, 9 contra 9, offside, 7 offside de Arsenal, la caseta andaba todo el rato adelantado, a Bomellán igual, a Marías, ha tenido que pegar más el Arsenal porque el Brighton se le venía encima, faltas concedidas, 10 contra 11. Los números, la verdad que siguen dando miedo, siguen causando malestar, molestia y no hay que cómo corregir esto. Lo que a mí me preocupa es que estos juveniles están en un mal momento para estar en Arsenal. Si bien es cierto la época donde surgió Fabregas, donde surgieron jugadores como Van Persie, donde surgieron jugadores como Tio Walcott, esos tiempos ya no existen. Estos jugadores ya no tienen ningún referente, campeón, ganador, con actitud, con mentalidad ganadora positiva. Estos chicos están creciendo viendo al Arsenal en el fondo. Están creciendo viendo a Arsenal con dos goles en contra y en décimo puesto en la tabla a la fecha 15, a casi la mitad del torneo. Estos chicos están pasando un muy mal momento y creo que no es momento de meterle presión. Frederick se está equivocando. Willock es su caballo ganador, eso lo sabemos, es su pieza más querida. Pero se está equivocando en darle la responsabilidad de dirigir el ataque de Arsenal. Yo lo hubiera visto muy bien acompañando a Torreira o acompañando a Xhaka. Pero bueno, si había que sacrificar a uno de esos tres, entonces tenía que ser Willock. El día de hoy, Frederick Leomberg se equivocó en ese cambio, no en la inclusión de este juvenil. El día de hoy, de hecho, él fue el único juvenil que estuvo de titular. Después todos los demás, veteranos. Lacazette, Aboumeyan, Leno, Colas, Sinach, David Luiz, Sócrates. Todos, todos veteranos. Todos entre senior y veteranos. El único Willock. Pero no estuvo a la altura. ¿Por qué? Porque no estuvo en la posición que correspondía. Y no lo maten, no maten a Willock. Es un buen jugador. O sea, lo ha demostrado. Cuando el Arsenal está en un buen momento, lo ha demostrado. Xhaka es un buen jugador, lo ha demostrado. Cuando le toca la oportunidad, John Jules, que aún no tiene oportunidad, habrá que verlo y evaluarlo en buen momento. No en este tipo de situaciones. No es un buen momento definitivamente para ser juvenil en Arsenal. En el tema de Xhaka, el día de hoy estuvo bien. Lo necesitamos. Si es que tenemos a un Dani Ceballos que no está, a un Willock que tampoco no está haciéndolo bien, y un Xhaka que está respondiendo. Bueno, aún tiene contrato. Aprovechémoslo de momento. La gente lo aplaudió el día de hoy. Su actitud ha sido positiva. No ha tenido los errores que ha tenido en partidos pasados, salvo al final, que tuvo una pérdida de balón, que pudo terminar en gol. Pero ya estábamos perdiendo 2 a 1. Era obvio que ese tipo de errores podía cometer. El día de hoy, Xhaka me gustó. Su actitud también, el hecho de arriar y de tratar de corregir a los jugadores, de llamarles la atención. Cosa que no están haciendo los jugadores que deberían hacerlo. Los llamados, sobre todo el capitán Abomeyan. Deja de bajar la cabeza. De hecho, desapareció del campo Abomeyan durante 3 minutos. Algo así he leído, algo así he visto. No estoy seguro. A ver si me van confirmando qué sucedió con Abomeyan. ¿Por qué se fue del campo? El capitán desapareció. La respuesta no sé si lo necesitemos a Xhaka, pero de momento hay que aprovecharlo mientras lo tengamos. ¿Por qué? Porque no hay otro. No hay otro. No hay otro. Es la realidad. Y de que si ya nos podemos estar respidiendo es de Abomeyan. A 10 puntos del Chelsea o a 10 puntos del cuarto lugar del puesto de Liga de Campeones. Ya a estas alturas estamos peleando por Europa League o por el no descenso. Y este señor no va a quedarse para ver ese espectáculo. O nos despedimos de él de buena forma, sacándole algo de dinero. O nos despedimos de él de mala forma, al estilo Alexis Sánchez. Ya creo que es un tema casi cerrado el tema de Abomeyan. Creo que se va a ir definitivamente. Ya está aburrido este jugador. Y esperemos que no se lleve a la cassette consigo. La cassette tiene un poco más de tiempo de contrato. Así que para él será un poco más difícil su salida. Pero forzar la de Abomeyan, que Abomeyan force la suya, no va a ser en lo absoluto nada difícil. Porque tiene apenas un año más de contrato después de que culmine esta temporada. No sé, yo estoy muy preocupado por ese tema. Ozil al terminar el partido, gritándole a todo el mundo, molesto con todo el mundo, con Mertesacker, gritándole a Abomeyan, gritándole a Lacazette, gritándole a todos. Y de una u otra forma tiene razón. Desaparecidos. Desaparecieron. Los jugadores que más invitados o los llamados a estar presentes en los momentos adversos de Arsenal desaparecen. Y si Mesut Ozil, que es un jugador que suele desaparecer constantemente, te llama a que aparezcas, te está llamando la atención, es porque lo tuyo es peor incluso que los momentos de pecho frío que tiene Ozil. Porque los tiene. Los tiene. O sea, que es un jugador con talento, los tiene. Pero también tiene sus momentos de pecho frío. No hay que negarlo. Y si un jugador como ese te está llamando la atención, es porque estás en peor actitud que él mismo. Ya por ahí pueden ver el video de cómo termina, sale gritándole, terminando el partido, sale gritándole a todo el mundo. Complicada situación. La pregunta del día de hoy en Arsenal Interactivo. ¿David Luis es el peor fichaje de la historia de Arsenal? Obviamente hablo del aspecto defensivo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a leer algunos comentarios. A ver qué opinan los gunners aquí. Yo creo que no estoy solo. Y si estoy solo, bueno, moriré solo en mi idea. Pero yo creo que David Luis es el peor fichaje que ha tenido Arsenal desde que tengo uso de razón. O mejor dicho, desde que conozco Arsenal. Qué buen momento. Qué perrón, qué mal momento el de todo Arsenal en general, pero el de David Luis, sin duda alguna, es un punto aparte. Es un punto aparte. A ver, leamos algunos comentarios. ¿Qué dice la gente? ¿Es David Luis el peor fichaje de la historia de Arsenal? Para empezar, tiene bastantes likes. Acá los tengo. Leamos algunas respuestas de la gente. Me dicen, ¿recuerdas a Esquilachi? Sí, incluso recorrando a Esquilachi estoy planteando, proponiendo a David Luis como el peor fichaje de la época. En su puesto, es la peor caga que le ha podido pasar a Arsenal, definitivamente. Dicen, prefiere un mal fichaje que no juegue a uno que juegue y se la pase perjudicando al equipo. Dice Jair Osuna. ¿Qué le ven para que lo pongan de titular? Dicen Cristian Homero. Al parecer, la Championship es nuestra obsesión. Al ritmo que vamos, no sería raro que descendamos de categoría. Dicen también por ahí. Por la posición que ocupa, por la urgencia que se tenía y se tiene en ese sector de la cancha, por los errores cometidos y porque no hay margen de mejoría ya para un jugador que es cartucho quemado, sí, es el peor fichaje. Esos y otros comentarios los encuentran en la página de Arsenal Interactivo. Pero no solamente la gente de Arsenal Interactivo opina eso. Bueno, nosotros somos inexpertos en el fútbol, somos amateurs, somos unos hinchas que creemos y decimos lo que creemos. Pero hay una persona que sabe un poco más de fútbol y creo que ese es Julio Maldonado Maldini, el del PES. ¿Se acuerdan el de Konami, el de Prevolution Soccer? Sí, Julio Maldonado Maldini también opina algo parecido a lo que opinamos Gunners, por ejemplo yo, como yo. ¿Qué dice Julio Maldonado Maldini? Sí, leamos. Tocando fondo el Arsenal, este tuit lo lanzó al finalizar el primer tiempo. Tocando fondo el Arsenal, en lo futbolístico y en lo anímico. Incapaz de defender más arriba. Ahí tiene mucho que ver la llegada de David Luiz. Le crean ocasiones por decenas. De momento el Brighton le gana en el Emirates al descanso y le gana bien. Sí, el Brighton nos ha ganado bien, no hay otra cosa que decir. David Luiz, para mí, el peor fichaje de toda la temporada y de todas las temporadas y de toda la historia, creo, del Arsenal. Ahora, chicos, los voy a dejar un momento para... Les voy a dejar un video. Voy a tomar algo de agua, pero aquí les dejo un video. Sí, ya ven que tenemos novedades aquí en Arsenal Interactivo. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir, muchachos? Trato de dar lo mejor, al menos yo. Ya ven que yo no les fallo. Yo debería ser titular en vez de David Luiz. Y mientras les voy dejando este video, voy a... Hacemos una pequeña pausa. Son de las declaraciones de Fred Gliumberg. Están en inglés, pero al retomar la transmisión... No voy a cortarla. Al terminar el video, volvemos para hablar sobre ellas. Para traducirlas y hablar sobre ellas. Aquí les dejo, ¿vale? Bueno, Freddy, you heard the boos at the end from the crowd. A tough night to take for the supporters, and no doubt for you. Of course it is disappointing. We have to keep on going. Players are low on confidence. I think people can see that. We had a bit of a reaction, I felt, in the second half. We had a little discussion at half-time, and we had a good reaction for the second half. But we need to start the game like that. That can't be at half-time. And that's the biggest disappointment I had. At least second half, they gave it a crack. It's Arsenal's worst start to a season since the 70s. When you look around that dressing room, you see the talent. How do you explain that? Yeah, it was that easy. Anyone would know. But we're in a difficult situation. We've lost a lot of games. The confidence has gone down. That's the main thing. If you look at how we started the game, no energy. We were very flat. That's confidence. In my opinion, it's confidence. Of course, it's my job to get them to be more aggressive or have more energy. But at the same time, I think that we start the game, they have energy. But I think it's a bit of confidence. I suppose the hard thing as well is to explain having Equal Eyes got back in the game. You then let it slip away. Yeah, no, it's a bit of counter. The players on one of the sides. We lose the marking in the center of the inside of the box. And they get an easy header, but a good header. So, of course, we thought we had won it on the VR thing. And then that happens. So, yeah, a lot of things to think about. Do you think the players, having been close to them now for a week or so, the first team players, are taking enough responsibility or are aware of their responsibility and obviously Unai Emery losing his job and that they're the ones who are feeling as much as maybe some of the supporters are? Players are as good as I can. They are a bit low on confidence and that's the main thing we have to fix. In terms of the job, it doesn't help you, I suppose, in terms of tonight moving forward. If you wanted the job, you want to make a point. Have you got any idea of the timeline the board are looking at in terms of appointing a new manager? No, not being told that at all. I'm going from game to game basis and trying to help as much as you can and as you saw today, I'm trying to fix the confidence there. Would you like the job though, permanently? It's an honour just to do this at the moment and it's from game to game basis and that's my comment. Freddie, thank you very much for joining us. Thank you. Well, Freddie, you heard the boos at the end from the crowd. Tough night to take for the supporters and no doubt for you. Of course it is disappointing. But I have to keep on going. Players are low on confidence. I think people can see that. But we had a bit of reaction I felt in the second half. We had a little discussion at halftime and we had a good reaction for the second half. But we need to start the game like that. That can't be at halftime. And that's the biggest disappointment I have at least second half. They gave it a crack. It's Arsenal's worst start to a season since the 70s. When you look around that dressing room. Well, 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 I hope that I hope that the copyrights don't kill me the day of today. I hope that this doesn't count as a transmission of the game. But we are back. What's going on with the music? We're going to go with the music. Now, what's going on? How did you see the video? How many of you understood? Traduzimos a little bit. Well, basically, they have asked about their future. He said that the main issue is the confidence. But we're going to read the press conference that gave Frederick Lundberg in complete. We're going to see what most important, what most destacable. Sobre the defeat of the day of today, they ask them. We're disappointed from losing at home. The main thing is that we didn't appear in the first half. We were very passive and we had a conversation at the middle of the time. We did a tactical change and suddenly we were finally a team. During approximately 20 minutes we empujamos, we marked goals and we thought we could win the game. I told you that the players that no one can give the half to any team of the Premier League. That's what we should learn. How can we change the mood of your players? They ask. That's the difficult part. And it's going to be. They look very short of confidence. In the first half they were afraid of taking the ball and a little bit and a little bit and they move very little. They just kept quiet and static. That's something we need to talk about. We need to have a victory. We need to look and give them a little bit of confidence. They can do it because they showed them at the beginning of the second half and they did very well during the 20 minutes of the second half. It's difficult when you lose at home. but they were very good in those little little chispaces. Sobre the nervousness that has the aficion in the graderías. It's obvious that the nervousness of a multitude can affect the footballers. No matter what quality you have. They are human like all the others. They want to do it and feel the pressure. Sobre the amount of work that they have currently said it's not easy when you leave a manager and you have no confidence. We started very well in Norwich. We started the second half very well and I was sure that we would win the game. It's difficult to take this situation because we are disconnected. Sobre the table in which we are 10th placed. The result has not changed our position but I hope we can change that quickly. Well, Lumbert I mentioned that the result changed our position. We have passed from 8th to 10th to 11th to 12th to 12th to 12th to 12th to 12th Sobre the gap between the four first and Arsenal I said the gap I said I said I said I said what is happening but everything we can do is nothing more than work Sobre if the club will have proposed a permanent contract well that depends on the club and what they want to do I said 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 that decision about Moumeyang saliendo temporarily from the camp in reality I said I said why he escaped and then he returned three minutes later maybe they should ask him but if you feel bad you feel bad there is nothing that we can change that is the detail in the situation that I have not found on a video about that I said I said in what moment he disappeared but if you disappear three minutes from the camp that we say that will disappear from the time in January nothing said in Arsenal nothing more than the bad results we have to have today is Fredrik Liumber the técnico that we think no no is the técnico because he is an asistente interino no hemos cambiado de técnico eso quiero que les quede claro en Arsenal no ha habido cambio de técnico no ha habido mayor accionar que la destitución de nuestro técnico de nuestro ex director técnico Unai Emery lo único que ha hecho la directiva es despedir a un técnico nada más no ha puesto a otro y si lo iba a despedir para seguir con los mismos resultados y con la misma metodología con los mismos malos manejos que está teniendo ahora actualmente Liumber entonces para que lo despiden sin antes tener un debía haber disponible antes de que tomen la decisión de despedir Unai Emery para poner a su asistente Liumber viene aprendiendo de Unai Emery que esperaban que iba a haber mayores cambios bueno ahora ya queda en decisión del sueco Liumber tiene que como decimos en Perú desahuevarse y tener los cojones como dicen aquí para sacar adelante el club salir de esta situación Liumber tú eres toda la vida Liumber ha jugado de extremo derecho toda la vida ha jugado en esa posición como no puede ver el que Mesut Osil o que Abomeyang no están hechos o capacitados para tomar asumir esos roles que él si supo hacerlo ahí hay falta de visión o demasiada confianza de Liumber en sus jugadores demasiada un exceso de confianza el que está teniendo vamos a ver los otros resultados de la jornada de esta jornada número 15 que obviamente ha sido toda negativa para Arsenal definitivamente el Crystal Palace terminó ganándole por 1-0 al Bournemouth viendo ahora la situación del Arsenal no sé si Buzaha se sentirá más tranquilo de no haber fichado en esta temporada por Arsenal Burnley perdió 1-4 contra el Manchester City que nos toca jugar contra ellos en dos partidos más el Hesterle ganó al Watford gran campaña de Brendan Rogers y olvídense de que Brendan Rogers podrá venir ni siquiera en junio tal vez de la próxima temporada Manchester United contra el Tottenham 2-1 porque ustedes creen que Brendan Roger va a dejarlo de jugar una liga de campeones por venir a comandar el barco hundido de Arsenal no creo bueno Manchester United le ganó 2-1 al Tottenham de Mourinho Wolverhampton 2-0 contra el West Ham United Chelsea 2-1 contra el Aston Villa un resultado que nos aleja de ellos Southampton 2-1 contra el Norwich City equipo que nos dio guerra la vez pasada le ganó el Southampton de local Liverpool 5-2 vapuleó al Everton el Sheffield United cayó contra el Newcastle que rápidamente abrió el marcador con Maxine Alexander Maxine Maxine ese jugador me gusta Maxine algo así Maxine Arsenal finalmente cerró la jornada con 1-2 en contra esos son los resultados de la jornada y vamos a ver ahora la tabla cómo queda ahora tengo que poner la tabla completa porque si no por ahí que no sale Arsenal Liverpool 43 puntos si se dan cuenta miren todos los miren todos los últimos 5 la zona de últimos partidos últimos 5 partidos miren esa zona todos absolutamente todos los equipos todos y cada uno de los 19 que ven menos Arsenal obviamente o sea Arsenal es el único equipo que en sus últimos 5 partidos no ha cosechado ni una victoria hace 9 partidos que no lo hace hace 2 meses que no sabemos sumarle a 3 que está pasando ya vieron la cara de la de la fan de la hincha de Arsenal preguntándose que está pasando explíquenos explícame que cosa es esto que estamos viendo esto no es Arsenal esto es un monstruo Liverpool 43 puntos que ya creo que es campeón Leicester City 35 8 puntos los separan Manchester City con 32 que aún se aferra a tratar de perseguir al Liverpool pero son 11 puntos los que los dividen el Chelsea con 29 puntos sigue ahí luchando por el cuarto puesto y alejándose del batallón de los que van por Europa League en los cuales incluso ni Arsenal está Wolverhampton con 23 unidades el Manchester United se recupera a pesar de su mal momento miren como se recupera con un solo triunfo un triunfo que no hemos podido ver hace tanto tiempo un triunfo te cambia la posición y el estado de ánimo de todos millones de personas y eso no pueden darnos 21 puntos para el Manchester Crystal Palace también con 21 el Tottenham 20 puntos en puesto número 8 puesto número 9 en Sheffield United y Arsenal mitad de tabla con 2 goles en contra 19 unidades 19 unidades de 45 posibles ni siquiera el 50% de unidades hemos logrado en esta temporada Newcastle con 19 que si el día de hoy el día de hoy ganó y si hubiéramos tenido si nos meten 2 goles más y ellos meten 2 goles más ya estaríamos hablando de que el Newcastle no se hubiera pasado en la tabla bueno 2 no tal vez 3 y 3 por cada lado el Burnley con 18 puntos el Brighton con 18 el Bournemouth con 18 el West Ham con 16 Aston Villa con 15 y el Southampton con 15 es decir que si Arsenal pierde y todos los que vienen detrás de ellos ganan nos vamos a la posición número 17 situación de terror de verdad zona de recés de relego Everton Norwich y Watford y en cualquier momento Arsenal si seguimos así vamos a ver los partidos de la próxima semana partidos de la próxima semana bonito partido este Everton Chelsea esperemos que Everton gane la verdad es que yo no voy a esperar nada de ningún rival mientras Arsenal no gane de que sirve que esperemos resultados adversos de otros rivales Bournemouth contra Liverpool por favor Bournemouth acaba con esa racha de Liverpool Tottenham le ganó al Burnley o no le ganará al Burnley yo creo que tienen que ganarle no es mayor riesgo el Burnley Watford contra Crystal Palace un partido bonito también hay el que se puede ver un partido bastante abierto Manchester City contra Manchester United en el partido de la semana que se jugará el día sábado esta es hora de España ya saben no se confíen saquen el cálculo Aston Villa contra el Manchester City abren la jornada el día domingo Newcastle contra el Southampton Norwich contra el Sheffield Brighton contra el Wolverhampton y cerramos otra vez un día lunes ya nos patean al lunes ya el lunes encima es Derby ya nos patean para el lunes ya no no valemos nada no vale nada ver los partidos de Arsenal ya no son atractivos ahora vamos a ver un poco de si ya teníamos bastante terror este vendría a ser el clímax del terror de este video no ni la tabla hacía el clímax esto es el clímax miren lo que se nos viene muchachos miren lo que se nos viene el lunes contra el West Ham el jueves de la próxima semana con el Standard League para terminarla de cerrar tratar a ver como nos va en ese Europa League tal vez terminamos en segundo puesto domingo de esa próxima semana contra el Manchester City de locales el sábado siguiente una semanita aunque sea de descanso y después de esa semana ya no hay más descanso miren bien Leverton contra el Arsenal el sábado 21 el 29 Arsenal contra el Chelsea el miércoles primero de enero o uno de enero mejor dicho Arsenal Manchester United el lunes 6 de enero Arsenal Leeds el sábado 11 Crystal Palace Arsenal Arsenal Sheffield Chelsea Arsenal el calendario que se nos viene felizmente ya nos eliminaron de la Carabao Cup porque hubiera sido incluso peor de lo que es ahora lo siento chicos yo quiero traerles buenas noticias bueno voy a traerles un poco de humor que les parece si les vemos un poco de memes porque esta jornada del Arsenal ya sabemos que se ha vuelto un meme el Arsenal es un meme actualmente primer meme que dice esto es en respuesta cuando publican el resultado de la página de Arsenal son respuestas que lanzan los seguidores del Arsenal y notan seguidores Skybet Championship dice objetos en el espejo retrovisor pueden estar más cerca de lo que aparentan en efecto la segunda división está más cerca de lo que aparenta estar y lamentablemente está más cerca que la Europa League incluso o que la Champions League ni que decir segundo meme Moe Sislak Moe Sislak debió ser del Arsenal sin duda alguna si un equipo de un equipo es Moe si un equipo tiene la Premier League debe ser del Arsenal porque Moe siempre elige mal somos Moe Sislak en estos momentos que está buscando dice hoy viejo amigo ¿no? la vieja confiable de Moe Sislak cuando está triste intentar suicidarse pero ustedes no se suiciden chicos que peor momento no sé si peores momentos hemos vivido bueno desde la época post Highbury es uno de los peores momentos que hemos pasado sin duda alguna hemos pasado momentos muy duros esas goleadas de 8 goles con el Manchester las eliminaciones del Bayern Múnich las eliminaciones del Barça han sido momentos muy duros pero como estos no hemos visto definitivamente no hemos visto a ver ¿qué dice este hincha? nuestras expectativas por ti eran bajas pero santos demonios dice es que de verdad la expectativa ya con nosotros es baja esperamos esperamos ya el empate pero ya derrotas ya es más esperamos derrotas pero no tan calamitosas como las que nos están dando últimamente y bueno esta es mi colaboración como siempre mi colaboración a los memes de Arsenal hay que tomar con humor esto muchachos no soy el Arsenal soy un monstruo dice la pobre Lisa cuando su papá Stan Kroenke le diseñó este modelo de Arsenal a todos los fans y esto es lo que ha hecho Stan Kroenke ha convertido al Arsenal un hermoso club una hermosa institución en un equipo que da miedo que da pena que da cólera que da vergüenza porque ya el club y toda su historia difícilmente pueden sostener el mal momento de Arsenal de este equipo ya el club como institución difícilmente puede sostener con su época dorada de los invencibles con todo su final de Liga de Campeones eso ya no puede sostener la situación actual del club no tenemos ya de donde coger o de donde tirar para sentirnos orgullosos de ser de Arsenal últimamente a estas alturas ya solo queda poner el pecho y estar al pie del cañón nada más que situación para más complicada de verdad que situación para más complicada la que nos ha tocado vivir pero eso es Arsenal vamos a leer ahora un poco de comentarios como corresponde a ver que dice la gente de Arsenal Interactivo bueno antes de leer los comentarios antes de leer los comentarios bueno chicos como les prometí vayan suscribiéndose al canal de YouTube ¿por qué? porque voy a lanzar un primer sorteo muy pronto el primer sorteo para la comunidad ganar solamente de Arsenal Interactivo que tienen que hacer ir al canal de YouTube o ir a YouTube abrir YouTube poner Arsenal Interactivo y rápidamente van a encontrar el canal dale suscribir o activa las notificaciones no importa que si te gustan ver las transmisiones por Facebook tienes que estar en YouTube y suscrito para poder participar del sorteo ¿qué cosa va a ser el premio? no se preocupen lo voy a revelar en esta semana en estos días pero va a ser un regalo que les va a aliviar o les va a alegrar un poco seguramente los días como yo a mí también me lo alegrará yo ya me pedí uno pero quiero que ustedes también tengan uno quisiera regalarles a todos un poco pero la situación económica está peor que la de está peor que la situación del club en estos momentos en diciembre épocas complicadas ¿no? mucho gasto mucho gasto a ver muy mala alineación de nuestro DT Shaka Willock muy malos debió iniciar con PP malas decisiones tácticas es lo mismo que Unai se necesita un entrenador que vea y coloque a los mejores jugadores del Arsenal que si los tiene dice Alex Mandujano un saludo para ti Andrés Menzegues está bien no lo critiques vos pero todo el mundo Gunner sabe que los centrales son un horror y es hora de que se vayan y contraten a dos buenos centrales la crisis eso dice Andrés Menzegues Ángel Romaní la crisis de Arsenal es dirigencial dirigentes sin alma no saben de fútbol ni de negocios bueno de negocios saben muy bien porque si no no hubieran invertido en Arsenal han invertido en el club que mejor rentabilidad te da incluso en situaciones como esta de negocios si saben esa familia la mejor llamada atención a Kroenke está en los abonados sí definitivamente ellos son los únicos que pueden darle una respuesta a un cambio de un cambio un giro de timón a esta situación saludos Ángel saludos Lucho Rubiano mando saludos a Feryl Nino el equipo está muerto no se comprenden la mentalidad está por los suelos falta fútbol en el medio campo antes teníamos a Ozil Cazorla Ranzi Wiltshire todos de buen toque en cambio ahora solo está Ozil y nadie más no hay todos son defensivos Daniel Smoke si no es el peor seguro uno de los peores David Luiz para mí es el peor si Aoba se va también sería catalogado como traidor se pregunta Felipe Andrés Riquelme los jugadores se van porque quieren ganar cosas y eso no lo entienden los hinchas hay casos hay situaciones y situaciones la situación de Robin Van Persie no la puedo comparar con la de la cassette ni con la de Alexis Sánchez las salidas de Alexis Sánchez y de Robin Van Persie fueron en momentos en las que el club no estaba como ahora momentos malos de indecisiones claro que aspiraban a otras cosas sí pero les ofrecieron a ambos tanto a Robin Van Persie como a Alexis Sánchez les ofrecieron renovación de contrato aumentos de sueldo les ofrecieron cosas pero ellos no lo aceptaron así que Robin Van Persie esa versión ha sido desmentida esa versión de que él quería mejores jugadores de que no se fue porque no le quisieron renovar no le quisieron eso es mentira al menos yo prefiero creerle a Arsene Wenger un técnico que estuvo en las buenas en las malas y en las peores de Arsenal que a un jugador que se fue cuando más lo necesitábamos yo le prefiero creer a mi leyenda Wenger que a Robin Van Persie alias el traidor número uno del Arsenal no creo que el número uno está de Bayor el dos el dos es Robin y el tres creo que está Alexis Sánchez que igual situación complicada se va abandona el barco ya vemos cómo le fue también a él Remolacha no se merece eso tampoco los dirigentes también queman a Remolacha valoro su amor al club y su fe en el futuro pero no veo que sepa tampoco qué hacer para revertir eso es cierto tomar el mando de las riendas de este club no es para un técnico sin la capacidad sin las agallas para hacerlo Ljungberg no dudo que tenga las agallas para ello pero le falta la capacidad ¿quién las tiene? un técnico con experiencia en manejo de camerinos que conozca la liga inglesa ya saben ustedes por quién me decanto por Jurgen Klopp no es por Mikel Arteta Jurgen Klopp es imposible que esté en Arsenal y tampoco creo que si estuviera libre ahora Jurgen Klopp no creo que asuma el rol no creo que asuma esa responsabilidad tan grande bueno chicos eso más o menos ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la transmisión del día de hoy espero que me apoyen que se vayan suscribiendo para que participen del sorteo ya saben que tienen que ir a YouTube Arsenal Interactivo inmediatamente terminando esta transmisión subo este video también a YouTube así que no pierdes nada suscribiéndote porque como les he mencionado voy a empezar a hacer contenido para las diferentes plataformas y también voy a crear un Instagram porque me lo vienen pidiendo bastante no conozco no manejo mucho el Instagram pero voy a empezar a hacerme experto también en esa red social mi nombre es Gianfranco Beletich no les quito más tiempo vamos a descansar ya es tarde por aquí vamos a ver qué noticias hay el día de mañana esperemos que no que sea que no sea peor necesitamos saber uno de Agumeyan porque se fue del campo de Mesut Ozil porque él le terminó gritando a todo el mundo a toda la gente a todo el que se atravese en su camino necesitamos saber si es que hay algún lesionado para el próximo partido del día lunes necesitamos saber si Freddy Lümberg continuarán el cargo y si es así si es que tomará decisiones más radicales porque ya las tiene que tomar el día de hoy Lümberg tú eres una leyenda tú sabes lo que es ganar tú sabes lo que es poner a jugadores en la posición que mejor les acomoda vamos Lümberg deshace quítate el chip MNI quítate el chip de asistente y toma las riendas del club porque ahora mismo tú eres el encargado de llevarnos y de devolvernos las alegrías necesitamos un triunfo urgente urgente más que urgente no les quita más tiempo chicos nos vemos en Arsenal Interactivo el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español el primero